Este es el avión de Macai, 300 kilómetros después de ayer, a mi tiempo en ayer, y aquí estoy, con mi sombra, volando. Este es el avión de Macai, es bastante grande, ya continuamos con la actividad, y saliendo, y el sol, lo podéis ver, en las últimas horas. No me salía en castellano, son carísimos, loco, 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 ponen la tierra ahí, nada más, para 15 dólares. Adiós. Adiós. Adiós.